Mucho se ha hablado acerca de la categoría de las 155 libras en los últimos días dentro de la UFC. Esto luego de un intercambio de palabras entre Michael Chandler e Islam Mahashev, quienes habían comentado acerca de que Islam no tendría un rival para su regreso en octubre en su próxima defensa del campeonato de las 155 libras, incluso con el mismo Dustin Purir ofreciéndose para enfrentar a Islam Mahashev en una pelea de revancha. Pelea que fue rechazada de inmediato por Mahashev a través de las redes sociales. Incluso en el video de ayer hablábamos de la intención de Charles Oliveira y su entrenador en jefe de intentar conseguir esa oportunidad por el campeonato de las 155 libras en lo que sería una pelea de revancha y una pelea que se reprogramaría nuevamente, ya que la primera vez Charles Oliveira tuvo que salir luego de sufrir un grave corte. Según el entrenador en jefe del ex campeón indiscutido de peso ligero Oliveira, Arman Sarukyan estaría fuera de esta oportunidad debido a que estaría suspendido hasta posteriores a esas fechas. Según muchos fanáticos tenemos entendido, Arman Sarukyan podría pelear por el campeonato si éste cumplía con una de las condiciones para disminuir su castigo, lo que sería hacer una publicidad en contra del bullying. Todos estos días, sin duda lo que más sorprendió fue el silencio por parte de Arman Sarukyan y dado a que no aparecía a través de las redes sociales, muchos especulamos que en realidad no iba a poder enfrentar a Islam Mahashev en el evento de octubre. Muy bien, fue hasta hace poco donde Arman Sarukyan finalmente fue a sus redes sociales para responder a todos los peleadores que al parecer quieren robarle su puesto como el próximo contendiente al campeonato indiscutido de peso ligero. Y esto es lo que escribía. Soy yo quien va a pelear por el campeonato a continuación. El resto de ustedes puede sentarse. Y nuevo campeón. Escribía Arman Sarukyan. Como vemos, Sarukyan regresa y reclama su posición como el contendiente número uno al campeonato de las 155 libras. Esto, bien ganado luego de que en su último enfrentamiento, peleará en contra de Charles Oliveira y se llevara una victoria por decisión, en una pelea realmente cerrada y entretenida para todos los fanáticos. A pesar de los diferentes intercambios de palabras entre peleadores de peso ligero y ahora con la intervención de Arman Sarukyan dejando claro que él es el próximo contendiente, tenemos que esperar de igual manera a ver qué comenta el presidente de UFC, Dana White, al respecto. A quien seguramente en los próximos días le preguntarán con respecto a qué estaría pasando en la categoría de las 155 libras. Sobre todo, faltando poco más de tres meses para un evento tan importante como lo es el Daudabi. Donde evidentemente, a pesar de que Islam Mahashef quería regresar antes a la UFC, tendrá que esperar hasta dicha fecha para protagonizar el evento de puntos de pago por ver del mes de octubre. Veremos si será en contra de Arman Sarukyan o otro peleador de la categoría. En el pasado evento UFC 303, se habló mucho acerca de supuestos espíritus que estarían ayudando al actual campeón de peso semicompleto, Alex Pereira. Esto comentado por el excontendiente al campeonato y excampeón Giri Prochaska. Evidentemente, para algunos un tema bastante gracioso y para otros un tema un poco más serio. Para Giri Prochaska, se estaba tomando muy en serio el hecho de que Alex Pereira estaría usando, entre comillas, magia, esto para salir victorioso dentro del octágono, como lo hizo en su primera pelea. Y veremos si en un futuro comenta lo mismo con respecto al último enfrentamiento en UFC 303. Pues bien, como sabemos, Alex Pereira está cerca a poder subir a la categoría de peso completo. Esto para tratar de buscar una super pelea por el campeonato indiscutido de peso completo de la UFC. Esto en contra de John Jones, en lo que evidentemente es una pelea que está generando muchísima atención entre los fanáticos de las artes marciales mixas. A pesar del que el presidente de UFC Dana White no parece realmente emocionado con que esta pelea sea una realidad. Sabemos que si puede generar la atracción suficiente y el dinero suficiente, tanto para la UFC como para ambos peleadores, es un enfrentamiento que sí o sí terminará moviendo dentro de la UFC. En cuanto a lo que estaría comentando Giri Prochazk con respecto a la magia de Alex Pereira, John Jones decidió dar su opinión hace poco con respecto a esto y dejó un mensaje bastante interesante. Últimamente se ha hablado mucho sobre la canalización de espíritus y la magia en las artes marciales mixas, comentó John Jones. Todo esto es muy real. Sentí todo tipo de energías extrañas al entrar en esas arenas. Mirando a ciertos oponentes a los ojos. Quiero que todos sepan que Jesucristo es el rey. Él es y siempre será invicto. Toda rodilla se doblará. Escribía John Jones. Como vemos, para el actual campeón de peso completo, esto es un tema bastante serio. Por lo que, en una hipotética pelea en contra de Alex Pereira, seguramente será un tema que se tomará camino a dicho enfrentamiento. Y como vemos, el actual campeón de peso completo parece bien seguro de qué lado de la moneda estaría con respecto a la lucha entre espíritus o la magia o como quieran verlo cualquier fanático de las MMA en una hipotética pelea entre Pereira en contra de John Jones. Ahora, evidentemente, esto será algo que sumará un poco más o no a la rivalidad entre John Jones y Alex Pereira. Aún así, será interesante ver cómo reaccionan los fanáticos de las artes marciales mixtas si dicho intercambio de palabras se da entre ambos peleadores. Ya que, como mencioné cuando lo dijo Jiri Prochaska, se tomó de manera bastante jocosa, aunque a ambos protagonistas lo tomaron bastante en serio, incluso con el mismo Alex Pereira encarando a Jiri Prochaska posterior al evento para dejar las cosas claras con respecto a todo este tema. La polémica está servida en las redes sociales luego de recientes declaraciones de un ex-rival del actual campeón indiscutido de las 205 libras, Alex Pereira. Hablamos de Arten Bakidov, quien recientemente aseguró que podría volver a derrotar a Alex Pereira si ambos se encuentran en un enfrentamiento dentro de la UFC. Para Bakidov, una de las principales razones por las que los últimos rivales de Alex Pereira han caído frente al actual campeón es debido a la falta de confianza en su striking, mencionando a Yamahal Hill, a Jiri Prochaska o incluso al mismo Sean Strickland cuando Pereira lo enfrentó en la categoría de las 185 libras. Y también mencionó la clave en la victoria de Israel Adesanya sobre Alex Pereira en ese último enfrentamiento donde Adesanya recuperó su campeonato indiscutido de las 185 libras. Evidentemente, Alex Pereira iba a responder a quizás estos intentos de provocaciones por el ex-campeón de kickboxing, en donde aseguró que derrotaría a Alex Pereira. En cuanto a los comentarios que hizo el ex-campeón de Glory, podemos ver que la mayor debilidad de Alex Pereira puede ser también su mayor fortaleza en cuanto a su striking, ya que según él, Alex Pereira es un peleador que está en constante ataque. Con esto, queda completamente vulnerable en cuanto a la defensa y allí es donde los peleadores deberían de sacar provecho a cada uno de los intercambios. La mayor debilidad de Alex Pereira es que él es todo ataque y no tiene nada de defensa, comentó Artem Bakitov. Debido a su falta de defensa, Alex Pereira está dispuesto a recibir un montón de golpes en la cabeza si se enfrenta en contra de un striker de alto nivel. Todo esto lo vimos muy claro en su pelea en contra de Israel Adesanya. Lo atraparon porque deja demasiados huecos contra la gente que realmente sabe lo que está haciendo. Estos chicos, Jiri Prochaska, Yamahal Hill o Sean Strickland, no lo han hecho bien en contra de Alex Pereira, porque su striking no está a un nivel suficientemente alto para hacer lo que tienen que hacer. No tienen tampoco la confianza para contragolpear y piensan que Alex Pereira es completamente insuperable. Así que sí, sus corazones entran a ese octágono y ya están completamente derrotados, antes de que incluso empiece la pelea. Si las declaraciones de Artem Bakitov quedaban hasta allí, quizás las respuestas de Alex Pereira no fueran tan duras, ya que quizás quedaría como una crítica o un análisis de un peleador más que lo enfrentó en el pasado. Lo polémico viene cuando el ex campeón de Glory aseguró que él puede volver a vencer a Alex Pereira y ambos podrían tener una pelea de trilogía, esto dentro de la UFC, en la que evidentemente se ve con la confianza de poder derrotar a Alex Pereira en dicho enfrentamiento. Yo ya he vencido a Poatán, comentó Bakitov. Yo vencí a Pereira en una pelea de puro striking, solo golpeo. Y sé que lo volveré a hacer, esto si volvemos a enfrentarnos en una pelea de trilogía dentro de la UFC. Termino comentando a través de su entrevista con MMAFighting.com Estas declaraciones claramente llegarían a oídos de Alex Pereira, que para nada estaría contento con las declaraciones del ex campeón de Glory, sobre todo con la parte de que podría derrotar a Alex Pereira en una pelea de trilogía dentro de la UFC, donde evidentemente Pereira ha tenido mucha más experiencia, incluso convirtiéndose en uno de los mejores peleadores ya en la historia dentro de la UFC, entrando en esa corta lista de campeones dobles dentro de la UFC en toda su historia. Incluso con un gran desempeño en contra de Jiri Prochaska en el evento de UFC 303 y con clara aspiraciones de ir por un tercer campeonato en su carrera. Esto, algo que ningún peleador ha hecho en el pasado dentro de la compañía, en lo que podría ser un Alex Pereira subiendo la categoría de peso completo para desafiar al actual campeón John Jones en lo que sería una super pelea. Alex Pereira para nada estuvo contento tras escuchar estas declaraciones y esto fue lo que comentó en respuesta. Hey hermano, ten cuidado con las personas que te están dando esta idea o te están aconsejando. Puede ser la misma persona que te está aconsejando a ti la que intentó hacer lo mismo conmigo y yo no le hice caso porque no soy estúpido. Todo el mundo sabe que cuando te dieron la victoria esto en Glory, fue porque Glory sabía que yo me iría y que esa sería mi última pelea en la organización y no querían, en ese momento, que yo me fuera con el campeonato, comentó Alex Pereira. A pesar de que a Pereira claramente no le gustaron estas declaraciones, aún así decidió dejar un consejo para su ex rival y que en su momento le ganó en kickboxing, así quitándole el campeonato de Glory, aconsejándole un contacto para conseguir un buen manager, quizás para reavivar lo que sería la carrera de Artem Akirov. Exponerte de esta manera parece una clara señal de que estás un poco perdido y casi con seguridad puedo decir que no tienes un manager o manejador. Eso es lo que pienso. Deberías enviarle un mensaje a Jojenia Jorge Guimaraes, porque creo que él puede ayudarte, llama, terminaba escribiendo Alex Pereira. Tras estas declaraciones de ambos peleadores, los rumores empiezan a surgir entre los fanáticos de las artes marciales mixas, con el hecho de que en algún momento Arten Bakitov pueda hacer su debut dentro de la UFC, aún así. Y para desgracia quizás de algunos que quieren ver a Alex Pereira derrotado, parece realmente complicado de que esto pueda ser realidad al menos en un futuro cercano. Por el momento, veremos cómo sigue evolucionando este tema y si ambos peleadores siguen intercambiando palabras a través de las redes sociales. Por otro lado, nos podemos quedar con las declaraciones bastante interesantes con respecto a la debilidad que ve en Alex Pereira. Y quizás pueda ser cierto de que peleadores como Chiri Prochaska, Yamahal Hill o el mismo Sean Strickland realmente no pudieron derrotar a Alex Pereira porque no tenían el striking de alto nivel que se requiere para contragolpear de buena manera al actual campeón indiscutido de la 205 libras. Esto para evidentemente intentar llevarse una victoria dentro del octágono y así el campeonato de peso semi completo. Alguien que supuestamente se ve con la capacidad de poder derrotar en el striking a Alex Pereira es Magomed Ankalaev, asegurando que incluso no necesitaría su lucha en un hipotético enfrentamiento entre ambos. Hipotético enfrentamiento que podría estarse dando en los próximos meses ya que Ankalaev es el claro contendiente número uno al campeonato indiscutido de la 205 libras. Pero evidentemente tenemos que esperar a que todo esto se haga oficial antes de empezar a analizar dicho enfrentamiento entre Alex Pereira y Magomed Ankalaev quien puede tomar estas declaraciones por parte de Bakitov como un ejemplo de cómo poder encontrar la ruta para derrotar a Alex Pereira como en su momento lo hizo Israel Adesanya. Por ahora, ¿qué opinas tú con respecto a toda esta polémica que rodea a Alex Pereira y a un ex campeón de Glory que lo derrotó en su momento? ¿Crees tú que sea realidad o no esta debilidad o hueco que ve en el juego de Alex Pereira para conseguir una ruta hacia la victoria sobre el actual campeón de peso semi completo? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.